Con Adrián Katsaroff, ¿qué significa este espacio de convenciones y expresiones artísticas Héctor Gallo? Significa sumar un espacio más para que la gente de nuestra ciudad y la zona puedan llegar a esplayarse, a seguir haciendo actividades artísticas, a seguir encontrándose. Un nuevo espacio dentro de un espacio muy antiguo, en definitiva estamos en lo que eran las cámaras de estacionamiento de los quesos de la industria trivitre de la década del 50. Así que, bueno, recuperar un espacio industrial para convertirlo en un espacio cultural es siempre algo muy interesante. Escuché a varios de los que saludaban a la hija de Héctor Gallo, Alicia, contentos porque por fin un espacio dentro del centro cultural va a tener su nombre. Sí, 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 digamos, ameritaba, tenía que haber un espacio que llevara el nombre de Héctor Gallo. Toda la familia Gallo, toda la familia Pérez, han aportado tanto a la cultura, al arte de lo que es San Lorenzo, que tendría que haber, digamos, un espacio para los Gallos, una cosa así, realmente. Pero este merecidísimo homenaje a Héctor, digamos, que lo puso todo, lo puso todo arriba del escenario local, un tipo que tranquilamente se podría haber ido como tantos otros, que están bárbaros, pero él eligió San Lorenzo y se quedó acá. Y vaya si dejó, digamos, en sus siembras, dejó para seguir recolectando. Se lo recuerda con mucho cariño. Se lo recuerda con mucho, mucho cariño. Gracias. Un gusto.